Nancy Ugarte de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo dio a conocer que pequeños productores están trabajando con los bancos de semillas, ya que hay buena expectativa de la cosecha de postrera. Se está trabajando para lo que es la selección de las semillas, que se puedan revisar, para tener mayor calidad, mayor productividad, que tengan mayor resistencia a lo que son los cambios climáticos, a resistencia a altas temperaturas, también a lo que son plagas o enfermedades propias de cada una de las especies y pues de esta manera se puede tener a futuro mayor rendimiento y mejora también lo que es la producción en todo lo que es el país. Sabemos de que aunque todo el invierno fue bastante irregular, los reportes que se tienen sobre la lluvia del mes de octubre, en algunas partes del país estuvo o igual o superó un poco lo que es la norma histórica. Ugarte agrega que en el país hay más de mil bancos de semillas en comunidades. El intercambio que se da entre los bancos comunitarios y bancos también familiares de semillas propicia de que, bueno, vamos mejorando lo que es la producción, vamos mejorando la calidad de nuestras semillas, que son criollas, son semillas que son originarias de nuestro país realmente y esto pues la hace un mayor resistente o que adquieran pues mayor resistencia. Noticias 12, Darlene Tellez.